Ahora llegó el turno del video número 3, la diestra de la morsa, este video me llama mucho la atención, ya que para descifrar su mensaje subliminal se tiene que saber de música clásica, y por suerte mi padre es amante de la música clásica de la misma forma que Obedigawalrus, y aquí fue donde mi padre me ayudó un poco, ya que me dijo el nombre de cada uno de los audios que con Quasavit uso en, la diestra de la morsa, y luego vi que todos ellos, tienen bastante conexión con el nombre del mismo. Y ese es un detalle que con Quasavit conocía, él sabía que a Obedigawalrus le gustaba la música clásica, y Obedigawalrus lo demuestra ya que pone música clásica en sus videos, Insomnio, Noo, y, Oli Chamou, el toro en mi pijama. Bueno ahora empezaremos con el análisis, en la primera escena se ve el conocidísimo baile de Johnny Baima y una vez más la puta canción de la araña, y luego se ve una escena que en lo personal me pareció además de repugnante, indecente, se ve una vez más a Baima, pero ahora vomitando mierda por la boca, mientras que la canción de la araña se hace más lenta, aquí se ve otra vez el intento de con Quasavit por relacionar sus videos a los de Obedigawalrus. Ya que en el video de Insomnio de Obedigawalrus se ve a un pendejo vomitando mierda por la boca, de la misma forma que Baima lo hace en este video. Luego aparece una de las imágenes más importantes en este video, creo yo, un puto conejo blanco, como recordarán, en No Obedecere, se describe claramente que Obedigawalrus cree que él es a la vez, Dios, depredador y víctima. Él cree que es Dios, por lo que ya mencionamos, luego piensa que él es depredador, porque sus videos nos muestran claramente que Obedigawalrus es, la morsa, y nosotros somos el, pez, que es el alimento de la morsa, porque Obedigawalrus constantemente nos dice que se nos acaba el tiempo, y él con sus videos asusta a la gente, de la misma manera que el pez se asusta al ver a sus depredadores, Predadores, si se han fijado el pez aparece en los videos de Obedigawalrus, primero en, la liebre y la bestia, aparece un sushi, que contiene pescado, o sea un pez muerto, y luego en, oli chamou, el toro en mi pijama, aparece un pez que trata de huir ocultándose bajo la superficie marina. Y también, Obedigawalrus cree que es una víctima, aludiéndose con el conejo blanco, ya que el conejo o la liebre, es la víctima, se fijarán que el conejo o la liebre, es un tema constante en los videos de Obedigawalrus. Pero entonces, ¿quién es la bestia? Pues la bestia es todo aquello que asusta o no le gusta a Obedigawalrus, ya que él considera que todo eso es como una bestia espantosa, bien, la bestia puede ser todo lo que él describe en su video, no, ya que ahí se ve que él rechaza, las cosas de niños, los payasos, los juguetes, la infancia en sí, y otra cosa es que en el video de la liebre y la bestia, aparece un payaso bailando, ya que saben el payaso es un símbolo de la infancia por eso, se cree que a Obedigawalrus de niño lo traumaron, aunque yo creo que su papá le dio por el culo. Y otro detalle es que en, la masa lo sabe, se ve claramente como un conejo es atacado por un gato, bien pues, el conejo o la liebre, como ya dije, es Obedigawalrus, que es la víctima, y el gato vendría a ser la bestia, y si, en efecto es un gato, y lo confirmé ya que en el video de, Holy Chamou, el todo en mi pijama, aparece un conejo con cara de asustado o de pánico, y se ve que mientras el conejo mueve la boca como si estuviera asustado, aparece la cara de un gato gordo, como si este lo asustara, pero quien es la masa? La masa somos todos nosotros, ya que lo que ocupa el universo es masa, y el dice, la masa lo sabe, solo ella lo sabe, y pues si, en efecto todos sabemos lo que ocultan los videos de Obedigawalrus, sabemos quien es la liebre, la bestia, la morsa, todo, pero no nosotros, sino nuestro subconsciente que es quien capta todos los mensajes subliminales, por eso el dice que solo nosotros lo sabemos, porque los mensajes subliminales están ahí, y nuestro subconsciente lo sabe, por lo que lo sabemos, pero solo falta que lo descubramos. Bueno, esta es la razón por la que en el video, Obedece a la Morsa, se coloca a Johnny Baima, porque Obedigawalrus se identifica con él, pues de la misma manera que Obedigawalrus cree que es Dios, depredador y víctima, se identificó con Baima ya que él también es Dios, depredador y víctima, depredador porque Baima con su rara enfermedad asusta a la gente, de la misma forma que Obedigawalrus se llama a sí mismo, la morsa, y nos asusta a todos nosotros, que somos el pescado o la masa con sus videos, víctima porque Baima fue violado y traumado de niño, de la misma forma en la que se cree que Obedigawalrus fue traumado de niño, y Dios porque su nombre lo dice, Godesbani, que significa, Dios a coneja, pero si prestamos atención a este nombre para Obedigawalrus podría significar varias cosas como, el Dios conejo, o el, Dios liebre, o, el Dios que es víctima, de la misma forma que Obedigawalrus. Piensa que es Dios, depredador y víctima, por eso halló a Johnny Baima, un personaje que también es, el Dios que es víctima y depredador, al igual que él. Y aunque el mismo Obedigawalrus en todo su cinismo e hipocresía lo niege, la prueba más infalible de que él se nombra Dios a sí mismo, es que en la descripción de su último video, Oli Chamou, el todo en mi pijama, dice, o como dicen los muertos, el hoyo del carecimiento del no sentido, bueno y voy a esto porque al llegar al minuto y 38 segundos se lee la frase, suelen hablar de Dios, o sea que los muertos suelen hablar, de Dios y decir, el hoyo del carecimiento del no sentido, pues bien, si traducimos, carecimiento del no sentido, en términos más simples sería, carecimiento de locura, o simplemente, cordura, o sea los muertos dicen, el hoyo de la cordura, y si saben, los conejos y las liebres se ocultan en hoyos, ¿lo ven? Esto quiere decir que mientras nosotros los vivos afirmamos que estás loco y enfermo de la cabeza, los muertos suelen hablar de ti diciendo que tú, el Dios conejo, te escondes en tu hoyo de cordura, cuando en realidad estás sumergido en ti.